El gobierno nacional desembolsó 240 millones de bolivianos para la ejecución de 70 proyectos en 42 municipios de Santa Cruz. El sector agropecuario del municipio de San Julián, localizado en Santa Cruz, se beneficiará con la ejecución de 20 puentes, gracias al programa del Fondo Indígena. Bueno, son más de 20 puentes en diferentes comunidades, en el sector productivo, con una inversión que superan los 5 millones de bolivianos. Solo durante esta jornada el gobierno desembolsó el 40% que asciende a más de 65 millones de bolivianos para la ejecución de 70 proyectos de 42 municipios. Sin embargo, recalcó que todavía está en fase de aprobación 22 proyectos. Además, el presidente de la Asociación de Municipios de Santa Cruz resaltó el desembolso para la ejecución de obras y comparó el esfuerzo que tuvieron que hacer para que la gobernación de Santa Cruz desembolse en las regalías. Verdaderamente, a mí me da vergüenza, a mí me da vergüenza, que estemos en una lucha profunda, entre medio, golpes, palos, agresiones, por medio millón de bolivianos. Y cuando el presidente trae para todos los alcaldes, para todos los alcaldes, más de 200 millones de bolivianos. Estas ejecuciones de obras beneficiarán a más de 26 mil familias de 537 comunidades. Estos 70 proyectos productivos estarán en 6 sistemas de riego, 25 puentes vehiculares, compra de trenes, maquinarias pesadas y 36 obras productivas que fortalecerán la actividad agropecuaria en Santa Cruz. Además, el presidente llamó la atención de 8 municipios que no presentaron proyectos. Y ahora el gobierno nacional les ofrece plata por un municipio y algunos alcaldes no aprovechan. Esa es mi protesta. ¿Por qué no aprovechan eso? Estamos garantizando más de 240 millones de bolivianos para el departamento de Santa Cruz. Y ahora están en manos de ustedes. Ustedes me han pedido que esto se ejecute tipo programa Bolivia Cambia. Estamos desembolsando a ustedes. Está en manos de ustedes. Ustedes me han pedido que esto se ejecute tipo programa Bolivia Cambia.